Llegó el patrón al pueblito, estaba todo muy raro. Los guardaespaldas del hombre estaban todos tocados, pues se sentía en el ambiente. Que iba a pasar algo malo. El patrón dijo a los chicos, dirás que esto está muy raro. Mantenga todos alerta, los hierros bien agarrados, pues presiento que este día un sapo nos ha aventado. No había acabado de hablar, cuando llegaron tres carros y cuatro motocicletas. Y trataron de rodearlo, eran todos de la TEA y querían capturarlo. Los escoltas del patrón, empieza la plomacera. Solo se escuchaba plomón, para adentro y para afuera. Y empiezan a caer al piso, puros sapos de la TEA. Los escoltas del patrón, lo rodearon con sus cuerpos. Y en tremenda plomacera, lo logran sacar y lesó. Y lo subieron al carro, boleando plomo parejo. Salieron volantilos, a todo el que se movía. Pues se lograron volar, de tremenda cacería. Y de todos los escoltas, solo uno perdió la vida.